Música Enfermedades inflamatorias del intestino La enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo. Música Algunos tipos de enfermedad intestinal inflamatoria son Colitis ulcerosa, la cual provoca una inflamación duradera y la aparición de úlceras en el revestimiento más profundo del intestino grueso o el colon y del recto. Crohn's Esta enfermedad provoca una inflamación del revestimiento del tubo digestivo que suele extenderse hacia adentro a los tejidos afectados. Música Las enfermedades inflamatorias del intestino suelen afectar a personas de todas las edades, pero por lo general comienza antes de los 30 años con una incidencia pico entre los 14 y 24 años. Música Los síntomas de estas enfermedades suelen variar según la gravedad de la inflamación, al igual que la región donde aparece. Los signos más frecuentes pueden ser Diarrea, fiebre y fatiga, dolor y cólicos abdominales, sangre en las heces, adelgazamiento no intencional. Hasta el momento no existe ninguna cura, sin embargo, existen tratamientos que buscan reducir la inflamación que provoca la sintomatología. Las enfermedades inflamatorias del intestino comúnmente son tratadas con Medicamentos antiinflamatorios, inhibidores del sistema inmunitario, terapia biológica, antibióticos, analgésicos, suplementos de hierro, calcio y vitamina D. También pueden requerir de una terapia nutricional, es decir, una dieta especial administrada a través de una sonda de alimentación, nutrición entérica o inyectar nutrientes en una avena, nutrición parenteral. Para tratar la enfermedad de Crohn, hace que los intestinos puedan descansar y reducir la inflamación a corto plazo. El bajo contenido de fibra ayuda a disminuir el riesgo de bloqueo intestinal. Por último, si la dieta y los cambios en el estilo de vida o la terapia con medicamentos no alivian los signos y síntomas, el médico podría recomendarte una cirugía. Sin embargo, la misma no cura la enfermedad de Crohn. Saludos y bienvenidos a otra transmisión. A través de la revista de medicina y salud pública para hablar de temas de salud que le afectan a usted y que le puede afectar a cualquier familiar o conocido para que usted también pueda continuar con el proceso de educación y orientación. Con nosotros, el gastroenterólogo Ahmed Morales. Y vamos a estar hablando sobre la colitis ulcerativa o ulcerosa, una condición que padece muchas personas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, Mariela. Mucho saludarte y espero que podamos reunirnos próximamente, que no sea de manera virtual. Claro que sí. Esta distancia impone sacrificios también, porque nos gusta interactuar y a nosotros nos gusta también acudir a las oficinas médicas donde vemos realmente cómo interactúan con los pacientes, etc. Y donde nos ha recibido usted en otras ocasiones. Pero qué bueno verle y verle bien. Y queremos entonces preguntarle cómo le ha ido desde que inició la pandemia en su trabajo clínico con los pacientes. Sí, pues estoy ahora haciendo una mezcla de telemedicina con pacientes presenciales y los pacientes que les estoy haciendo procedimientos de endoscopía y colonoscopía, les estoy mandando a hacer la prueba molecular de COVID antes del procedimiento. Para poder proteger todos. Sí, casi ese es el protocolo, ¿verdad? Prácticamente para todas las intervenciones médicas y sobre todo, ¿verdad? Porque hay que continuar tratándose con las condiciones para evitar que se agraven más adelante porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia, ¿verdad? Así que vamos a hablar de lo que es la colitis ulcerosa y cuántas personas pueden ser pacientes de esos y siquiera no saberlo. Esta condición puede empezar, usualmente son pacientes jovencitos y curiosamente en etapas leves pudiera confundirse con cualquier otra condición gastrointestinal, por ejemplo, síndrome de intestino irritable o gastroenteritis viral, por ejemplo. Porque no necesariamente los síntomas pudieran ser tan pronunciados como los que son de colitis ulcerosa tradicional. Que hay que estar bien pendiente a los casos que son leves que pudieran pasar fácilmente desapercibidos. Pues si comienza a temprana edad, ¿qué vamos a estar viendo en ese paciente, en esa persona? Que tiene que ir al baño con mucha frecuencia, que quizás tenga incontinencia, ¿cuáles son los síntomas y características? Los síntomas típicos de esta condición son las evacuaciones frecuentes, diarrea usualmente. La cantidad de sangre que pudieran tener va a depender de cuánto es la intensidad de inflamación y cuál sea la extensión del colon en la cual esté inflamado. Si es el colon completo, la mitad del colon, pues también eso va a depender de la sangre y de la intensidad de los síntomas. Pero pudieran debutar puramente con diarreas, que no necesariamente el paciente va a ver la sangre obvia y el sentido de urgencia o de que literalmente tienen que correr al baño porque sienten que no pueden aguantar. Esos son usualmente estadios más leves de la condición. La sangre, la inmensa mayoría, la van a tener. Y vamos a hablar de cómo va progresando la condición, pero me gustaría saber qué la provoca. No se sabe todavía en tercio de hoy qué la provoca. Se cree que esto es algo complicado entre factores genéticos, que lo que significa es que nosotros nacemos con una predisposición genética a desarrollar la condición. Pero no necesariamente esa genética se activa en el transcurso de la vida de la persona. Que pudiera ser que yo tenga, por ejemplo, la predisposición genética y viví toda mi vida y no tuve, no desarrollé la condición. Se cree que algo surge en el transcurso de la vida de la persona. Entiéndase una bacteria, un virus, algún alimento, alguna bebida. Activa esa genética y el paciente desarrolla la condición. O sea que sí puede estar vinculado también a lo que se ingiere o a factores incluso ambientales. Eso se está en teorías que se han propuesto de que pudiera tener que ver de cómo es que esta genética se activa. ¿Por qué la genética se activa? ¿Por qué en algunas personas sí y en otras no? Se cura, doctor. Se puede... Lamentablemente esta condición no se cura, pero con los tratamientos que hay hoy en día, el paciente puede tener una calidad de vida excelente. Y para el efecto, vivir como si no tuviera la condición. Claro, no hemos dicho, ¿verdad?, de que usted precisamente inició su carrera en gastroenterología motivado, ¿verdad?, porque usted también es paciente. Me gustaría un poco que la gente conozca esa parte de la historia porque precisamente queríamos enfatizar en los derechos del paciente, los recursos que tiene el paciente y los tratamientos que hoy día tiene disponible para que pueda lograr vidas plenas como la que usted tiene y que es un ejemplo, ¿verdad?, de un profesional dedicado a ayudar a otros. ¿Cuándo le empezó a usted la condición? Yo empecé a desarrollar los síntomas de la condición cuando tenía 24 años que estaba apenas en tercer año de escuela de medicina. ¿Y usted se lo atribuía quizás a un factor de estrés emocional? ¿A qué se lo atribuía? Curiosamente, te voy a hacer ese cuento. Yo creo que te lo había contado en entrevistas anteriores, yo no quería ser gastroenterólogo, inicialmente mi interés era en nefrología. Algo, vamos a decir, diametralmente opuesto a lo que estoy haciendo ahora. Y entonces cuando yo empecé con los síntomas, realmente yo tenía sangre en la evacuación, pero la sangre no era el síntoma más prominente, vamos a decir. El síntoma más prominente que yo tenía era, y el más que me molestaba y que afectaba mi calidad de vida era la urgencia, que literalmente yo no podía aguantar, yo tenía que salir corriendo al baño porque si yo literalmente iba a tener accidente. Y fíjate, desde el inicio a mí no me encajó en rompecabezas que fuera el estrés de la escuela de medicina. Yo no me sentía que estuviera particularmente con mucho estrés en la escuela de medicina, claro, hay una carga académica enorme, pero no me sentía particularmente que ese fuera el problema. Curiosamente, y eso fue lo que te estaba diciendo al inicio, cuando yo voy al gastroenterólogo inicialmente y planteo mis síntomas, precisamente lo vincularon a eso porque vieron todos mis laboratorios normales, vieron que básicamente que yo me veía bien físicamente y me dijeron, oh chicos, colon irritable, eso era el estrés de la escuela de medicina, y como que trataron de encajonarme en esa parte. Y yo no me sentí convencido y básicamente me sentí que tuve que torcerle el brazo del gastroenterólogo para que finalmente me hiciera la colonoscopía y ahí finalmente salió con el diagnóstico. Wow. ¿Y qué otros síntomas le acompañaron? ¿Y si había algún otro, digamos, familiar que hubiese experimentado algo parecido? No, en mi familia nadie, yo soy el primer caso de la condición. Y que muchos pacientes son así, son los casos que le llamamos esporádicos, que es que no tiene ningún historial familiar y el paciente le dio y sabrá Dios por qué le dio, vamos a decir. ¿Y qué otros inconvenientes le afectó porque quizás cuando usted tenía que salir corriendo o tenía que ir frecuentemente, salir del salón, eso le provocaba problemas? Sí, curiosamente en tercer año de escuela de medicina ya tú no estás tanto en el salón de clase, estás más en rotaciones clínicas en los hospitales, y te podrás imaginar que, por ejemplo, uno está viendo pacientes, o en su práctica, pues, de esa parte uno tiene que salir corriendo al baño, que le den estos calambres fuertes abdominales, y tener que salir corriendo, es una experiencia horrible. Y te podrás imaginar 24 años. Imagínate a típica persona 24 años, lo que quiere es salir con las amistades, salir a disfrutar, compartir, y uno no poder hacer eso porque tienes que estar encerrado en tu casa por miedo a tener un accidente. O sea, es algo particularmente devastador para la psicología de la persona. Claro, y poder compartirlo con otras personas también, poder decirle. Sí. Y en ese caso contó con el apoyo de su familia. Sí, y curiosamente esto también es lo otro, el saber es un arma de doble filo. Cuando tú estás en la parte de la medicina y te diagnostican con algo así, el tú saber causa angustia. Porque es como que tú sabes todas las implicaciones de la condición, tú sabes todo lo que va a pasar, tú sabes que es una condición incurable. Y a los 24 años digerir el concepto que uno tiene una condición incurable, uno se siente como que la vida ya se me acabó. Ya uno se siente, porque uno está psicológicamente acostumbrado que las personas que tienen condiciones incurables y que tienen que tomar medicinas todo el tiempo son las personas ancianas, los viejitos, pero una persona joven, uno no está psicológicamente acostumbrado a que diatres. Tengo que ahora tomar medicamentos el resto de mi vida. Y al pasar de los años, poco a poco, uno va aprendiendo a digerir y a lidiar con esta condición. Pero ciertamente no fue fácil, aún yo estando en el campo de la medicina. ¿La condición naturalmente progresa o con los tratamientos accesibles ahora se puede, digamos, detener su progreso, su avance o su estadio? Sí, actualmente con los tratamientos que hay hoy en día, hemos logrado avances importantísimos en el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes que ya hemos llegado al punto que potencialmente ya estamos mirando que todavía no estamos curando la condición, lamentablemente, pero sí estamos mejorando grandemente la calidad de vida de los pacientes. Y si los pacientes logran alcanzar, siguen el tratamiento como Dios manda y hacen el concepto que en inglés se llama mucosal healing, o sea, acción de la mucosa, que no es otra cosa cuando te hacen una colonoscopia de seguimiento, el colon se te ve como si fuera el de una persona normal. Que si tú logras llegar a ese punto, el riesgo de cáncer de colon del paciente pudiera ser virtualmente similar al de una persona que no tiene la condición. O sea, que ya te estás dando cuenta hasta el avance que hemos hecho en el tratamiento de la condición. ¿Y en qué momento pudiese ser necesaria una cirugía? Esto pudiera ser necesario en momentos, por ejemplo, que el paciente no responda a los tratamientos y que el paciente, los síntomas de la condición sean severos, que esté hospitalizado en múltiples ocasiones, que necesite esteroides. En varias ocasiones los esteroides causan muchos efectos secundarios desagradables, sangrados profusos que no se puedan detener con el tratamiento de la condición. Podrían ser indicaciones para operación. Y por supuesto el desarrollo de cáncer de colon. Y ese desarrollo de cáncer de colon, doctor, ¿de qué factor depende? Si es que se interviene tardíamente en la vida de una persona que tiene colitis ulcerativa, ulcerosa y durante muchos años lo sufrió y no buscó tratamiento. ¿O cómo eventualmente se desarrolla cáncer de colon? ¿Y qué por ciento de los pacientes pueden llegar a esa etapa? Si tú te lees los libros de los estudios de hace, vamos a decir, 30, 40 años de colitis ulcerativa, y esto fue lo que yo leí cuando yo estaba en la escuela de medicina, apenas estaban saliendo los tratamientos que hay ahora con los que estamos tratando los pacientes. En esos libros lo que decía era, y esto pues te puedo decir que esto me afectó grandemente, porque ahora básicamente tienes colitis ulcerativa es igual a que tarde que temprano vas a desarrollar cáncer de colon con el pasar de los años. Lo que pasa es que ahora pues esos estudios no tenían los tratamientos que hay ahora y lo que tenían eran los tratamientos de antaño. Con los tratamientos que hay hoy en día, los avances que hay hoy en día, ahora estamos viendo un panorama bien distinto. Y el desarrollo de cáncer de colon tiene que ver con condición que, por ejemplo, no esté tratada adecuadamente, eso es una. Si el paciente tiene historial familiar de cáncer de colon, eso también se añade a la ecuación. Si el paciente, la intensidad de la inflamación también está en la ecuación. Y el desarrollo de otras condiciones que se llaman las manifestaciones extraintestinales de la condición, que lo que significa es también que el paciente desarrolla como otros problemas en otros órganos que no tienen que ver, únicamente, exclusivamente con el colon. Hay una complicación en particular que tiene que ver con el hígado y con los conductos que drenan el hígado, que se llaman los conductos biliares. Que estos conductos se pueden, lo que se llama esclerosal o se llenan de tejido de cicatriz que tiene que ver con los anticuerpos, el sistema autoinmune, pues que está descontrolado. Entonces, estos conductos se tapan. La bilirrubina sube, el paciente puede llegar a trasplante de hígado. Y el paciente desarrolla esa complicación. También se ha visto que multiplica el riesgo de cáncer de colon del paciente. Y todo eso, por supuesto, se puede mantener bajo control con el tratamiento adecuado y, sobre todo, seguimiento. Sí, la clave es cuando uno ve a los pacientes como son pacientes jovencitos, especialmente en etapas tempranas, como te estaba diciendo, es tener la malicia de no subestimarlos y no pasar por desapercibidos. Que como era un paciente jovencito, pues la diarrea es, no sé, algo pasajero o algo de estrés o algo así. Y si el paciente te da estos síntomas que se llaman síntomas de alarma, que son, por ejemplo, sangrado, dolor abdominal severo, pérdida de peso, vómito, que sean, que esto nos guíe para que el paciente tengamos que pensar que hay que hacer estudios más, vamos a llamarle invasivos, y no quedarnos en la parte de que esto es algo pasajero o transitorio, porque eres joven y todos tus laboratorios están normales. Que fue lo que pasó conmigo y típicamente pasa con muchos pacientes con esta condición, que si tú los vas a juzgar por puramente laboratorio simple, el paciente nunca va a poder hacer el diagnóstico. Pues usted, pues como gastroenterólogo, trata muchas condiciones, pero será particularmente, ¿verdad?, quizás interesante el cómo usted trata y cuál es su relación, ¿verdad?, con otros pacientes cuando llegan donde usted, quizás que no sepan que usted también es paciente de colitis ulcerosa, o llegan muchos ya sabiendo que vienen precisamente una persona, un médico, que no solamente sabe y es experto en el tema, sino que puede sentir la empatía y sabe lo que está pasando. Claro, cuando yo he hecho mis cápsulas y las pongo en Facebook y en mis páginas, yo hago hincapié de que no solamente están viniendo a un médico que es experto en el manejo de estas condiciones, sino que también yo viví en carne propia o vivo en carne propia, yo sé lo que es esto, y es como yo siempre digo a los pacientes, yo les digo varias cosas, les digo que no es lo mismo tú leer estas cosas en un libro, tú lees, por ejemplo, colitis ulcerosa, pam, 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 no, eso no es lo mismo que uno experimentarlo, eso le da un toque de humanismo a mi práctica, porque yo puedo entender lo que los pacientes están pasando, yo sé lo que se siente, yo sé lo desagradable que es. Lo otro es que vean que no es el fin del mundo, eres joven, tienes toda una vida por delante, que vean en mí un ejemplo de superación, que no dejé que esta condición me tumbara, sino que yo seguí adelante, tomé control de mi condición, y llegué hasta donde llegué, y que tengo una vida normal, básicamente, yo les digo a mis padres, yo se sorprende, yo les digo, yo como de todo, yo hago de todo, yo hago deporte, yo hago de todo virtualmente, y que los pacientes puedan ver que esto no es el fin del mundo, yo te controlo la condición, y vas a poder comer hasta piedras, vas a poder hacer tu vida normal, vas a poder ir a todas tus actividades, todas tus fiestas, todas tus cosas, sin ningún problema. Qué bien, y me imagino que también le comparten, ¿verdad?, la forma en que a veces son discriminados, la parte emocional, y de estigma que hay detrás de la condición, le comparten eso, y qué usted le dice. Esto es bien interesante también, porque esto es para que te des cuenta, cómo esta condición no es solamente bregar con el estómago, bregar con el cólomo, esto es una condición que tenemos que bregar un todo, cerebro, psicología, todo, porque los pacientes a menudo, como te dije, son pacientes jóvenes, están bien propensos a depresión, ansiedad, a raíz de las consecuencias de esta condición, y de las implicaciones que tienen. Para dar tu ejemplo de la otra condición, que es bien parecida a la colitis ulcerosa, que es la enfermedad del Crohn's. Te voy a dar un ejemplo, un paciente, una muchacha jovencita, vamos a decir, enfermedad del Crohn's, que tuvieran que operarla, o vamos a decir una paciente de colitis ulcerativa, que la tuvieran que operar. Vamos a poner una paciente como yo, cuando me diagnosticaron, 24 años. Una muchacha que quiere ir a la playa, quiere exhibir su cuerpo, quiere ponerse su bikini, quiere disfrutar de la vida, como lo hace cualquier muchacha a esa edad, y que ya sienta que tiene una bolsita, y que no puede ir a la playa, que sienta esa vergüenza, y que ya siente que pues, las mujeres, yo siempre digo que por definición, las mujeres tienden a ser un poco vanidosas, y les gusta proyectarse hermosas. Imagínate una mujer con colostomía, ya siente que vamos a decir su, su proyección sexual al piso, si quieren en la playa, por ejemplo, pues ya siente que parte de su belleza ya se dañó, y al punto donde ha llegado, las organizaciones y las agencias que bregan con estas condiciones, que hasta han tratado de crear, como traje de baño especiales, para pacientes con colostomía, ropa de noche para estas pacientes, para tratar de devolverle este sentido de sensualidad, este sentido que mira, no te tienes que sentir fea, puedes ir a la playa sin ningún problema, hasta ese punto ha llegado, y es pues tratar de bregar con la psicología de los pacientes. Y qué bueno que usted le puede referir, ¿verdad? Todos esos lugares de apoyo, y servicios de apoyo, pero también muchos quizás requerirán saber cuáles son sus derechos, para exigirlos en verdad, ya sea en su centro de trabajo, o en su propio entorno, ahí que usted le aconseja, que tiene que también hacer de abogado. Sí, esa otra parte también, que no te contesté la pregunta anterior, hay mucho discrimen, y mucha ignorancia en la parte laboral, en las empresas, con los pacientes que tienen esta condición, porque no comprenden, que por qué el paciente tiene que ir tantas veces al baño, por qué el paciente tiene que ir a tantas citas médicas, y eso se me ha hecho un poco difícil, y a menudo a estos pacientes les tengo que hacer un sinnúmero de cartas para su trabajo, explicando que el paciente necesita acceso a baño cerca y frecuente por su condición, y que necesita citas frecuentes para evaluación conmigo de seguimiento, y que también pudiera ser que tenga que ausentarse periódicamente, si por ejemplo el paciente está recibiendo tratamientos de infusión, que el paciente tiene que entonces ir a un centro de infusión a ponerse medicamento por suero, que entonces va a estar varias horas fuera del trabajo, y a menudo siento esta barrera, que las empresas pues tienen poco entendimiento a la hora de bregar con estos pacientes. Por eso, ¿el patrono entonces viene obligado a hacer qué cosas? Bueno, el patrono, yo le hago todas estas cartas, y ya hay otra agencia actualmente en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde a los pacientes se les está proveyendo, con tarjetas de acceso al baño, que por ley el paciente esté donde esté, el paciente muestra esa tarjeta, y el paciente tiene derecho a que se le provea acceso al baño inmediatamente. O sea que a la persona se le puede dispensar una identificación particular. Correcto. Yo las tengo, yo las tengo en mi oficina, yo se las doy a los pacientes cortesía de mi amiga y colega, la doctora Esther Torres, que ella es también una visionaria en manejo de estas condiciones. De hecho, yo he hablado con ella, y yo le he dicho que yo sueño con convertirme en la doctora Esther Torres, del área sur de Puerto Rico. Y cortesía de ella, pues esas tarjetas que ella ha creado, yo se las proporciono a los pacientes para que tengan acceso al baño, donde quiera que sea. Claro, y eso aplica para los pacientes con todo tipo de condición inflamatoria del intestino. O sea, enfermedad de Crohn's, por ejemplo, también. Correcto. Aplica para enfermedad de Crohn's, para pacientes con colitis ulcerosa, y pudiera aplicar también. Yo tengo pacientes con esta otra condición, que sea el síndrome del intestino irritable, o colon irritable, como le llaman vulgarmente en la calle, que son pacientes que también tienen síntomas, que pudieran ser bien parecidos a estas condiciones. La diferencia es que cuando tú haces colonoscopía, pues la colonoscopía está completamente normal. No tienen estas cosas, no tienen los sangrados, no tienen estas cosas, pero pudieran tener también diarrea, que tienen que salir corriendo al baño. Algunos de esos casos, también me he visto en la obligación de también proporcionarle la tarjeta, por si acaso tienen problemas en el trabajo. Y todo esto, al igual que otras condiciones crónicas, pudiesen implicar también daños a nivel emocional para el paciente. ¿A qué lugar usted le refiere? O si el tratamiento que se da a través del gastroenterólogo también incluye, ¿verdad? Un acercamiento holístico, donde también hay un equipo, ¿verdad? Que incluye psicólogos, algún otro tipo de médico que pueda ayudar en ese proceso de recuperación. El mundo ideal del manejo de estos pacientes, necesito manejo multidisciplinario. Estos pacientes necesitan psicólogos, necesitan psiquiatras, necesitan dietistas, necesitan un buen médico internista o médico de familia que pueda bregar con estos pacientes y bregar, vamos a decir, la parte preventiva de condiciones en las vacunas, por darte un ejemplo, que estén al día, por ejemplo, con que los pacientes sean a su mamografía, sus PAPs, su chequeo de próstata, por ejemplo. O sea, necesitamos un conjunto de un equipo de expertos que no solamente nos enfoquemos en estómago y colon, sino que también podamos bregar con el todo, porque virtualmente esta condición les afecta virtualmente a todos. Y también, pues, traer a la familia, ¿verdad? Participar de ese proceso. Correcto. Gracias a Dios, en los pacientes que yo tengo, la familia han dado apoyo al 100%, e inclusive los familiares están muy envueltos en los grupos de apoyo con los pacientes, respaldándolos en todo momento. Qué bien. Y doctor, ¿alguna otra orientación para pacientes? Quizás algunos que no sepan que tienen la condición, pero ya han escuchado los síntomas, y aquellos que estén en unos tratamientos que quizás no vean progreso, mejoramiento, ¿qué tienen que hacer? Sí, si los pacientes, como te mencioné ahorita, los síntomas de alarma son clave. Si el paciente está viendo dolor abdominal severo, evacuaciones con sangre, náuseas, vómitos, pérdida de peso, son síntomas que ameritan que el paciente debe ser evaluado por un gastroenterólogo para considerar estos procedimientos y tratar de llegar a raíz del problema que está quejando el paciente. Y por supuesto, si el paciente ya está siendo actualmente tratado, ya tiene X diagnóstico, o sea Crohn's, o sea colitis ulcerativa, y el paciente no está viendo una mejoría con el tratamiento actual, el paciente también tiene todo su derecho de hablar con su gastroenterólogo, discutir el poco progreso que ha habido en el tratamiento, y discutir las posibilidades de una revaluación para cambiar lo de tratamiento, y el paciente siempre tiene la carta bajo la manga de buscar una segunda opinión, por supuesto, todo paciente tiene ese derecho. Claro, así que a empoderarse de su condición, y pues saber que tiene sus derechos, y en ese caso, doctor, pues el que quiera orientarse con usted, además de que lo encontramos en las redes sociales, algún teléfono donde se puedan comunicar con usted. Sí, el teléfono de la oficina es 787-569-8989, o el 787-630-6127. Claro, y está disponible, por lo menos inicialmente, esa teleconsulta, de manera que no tendrían que trasladarse necesariamente a la oficina, de manera inicial. Correcto, el paciente que desee, le ofrezco la opción que pudiera ser presencial, o pudiera ser telemedicina, esa opción generalmente se la oye al paciente. Qué bien, y entonces le agradezco muchísimo, doctor, pero le comentaba que había bajado un poco de peso, y qué bueno, porque la mayor parte de las personas en la pandemia, pues han aumentado de peso, y entonces quizás eso, pues hable de que usted está trabajando muchísimo. Sí, estoy trabajando mucho, y pues estoy asustado, soy paciente inmunosuprimido, estoy en alto riesgo, como son todos los pacientes de Crohn's y colitis ulcerativa, estamos en el espectro de alto riesgo, para complicaciones severas de COVID, y estoy tratando de evitar, pues los lugares de alto riesgo, por supuesto, y los gimnasios son notorios, porque son lugares de alto riesgo de contagio, y tuve que abandonar el gimnasio, y las libritas que eché de más, y los musculitos que eché, pues los perdí. Bueno, pues esperemos que esté bien, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, y con todo el público, y le deseamos mucho éxito, y ya estaremos por su oficina muy pronto, cuando ya esto de la pandemia, y las vacunas estén disponibles. Muchas gracias por la oportunidad, encantado de saludarlos a todos. Sí, muy buenas noches, doctor, que esté bien, y al público le invitamos a que compartan esta entrevista, y además pueden escuchar la conversación otra vez, en forma de podcast, por si no pueden ver, ¿verdad? Estar pegados a su aparato, a su dispositivo, la pueden escuchar, en la plataforma SoundCloud, que así, allá también la posteamos. Muchísimas gracias, y síganos en todas las redes, bajo aroba revista MSP. Hasta la próxima.